Ah, disculpen, ustedes dirán, ¿qué pasó ahí? ¿Está loca esta mujer? Mmm, más o menos, pero ya les voy a explicar por qué tengo cinta, gazas y tijeras. Me volví loca, mis ollas están vendadas, ¿por qué será? No, 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 todo esto tiene una explicación. ¿Vieron que a ustedes les han enseñado a curar sus ollas? ¿Qué debemos curar? La olla eléctrica, ¿qué debemos curar? La vaporera, ¿qué debemos curar? La arrocera, ¿estamos todos locos? ¿Están enfermas nuestras ollas? No, no, por Dios, no hagan caso a eso, solamente lo hacen como para hacer un video más. Yo también podría haberlo hecho, pero a mí me gusta irles con la verdad. Aquí, en mi canal utilísimo, solamente van a tener la verdad, la verdad. Así como cuando cocino, les digo lo que me parece, cuando hice el unboxing de cada una de estas ollas, de la panetera, que si quieren pueden ir a ver el video, yo de todo le digo la verdad. Bueno, entonces esto era nada más que una parodia, vamos a quitarle la venda, ella solita se la sacó, vamos a quitarle las gazas y las vendas a nuestras ollas, porque en realidad no lo necesitan. Yo te voy a decir qué es lo que necesitan para curarse, como te dicen. Escuchame bien, mirá. La vaporera, aquí tienes, mirá. Desde que la tengo, aunque no haya hecho videos mostrándotelo, muchísimas veces la usé. Y aquí la tienes, impecable, para que vayas viendo. Acá, mirá, mirá, aquí te muestro. Esta es la arrocera, el recipiente que va en nuestra olla arrocera, ¿viste? Y bueno, está perfecto por donde lo mires, que si tiene poros, que si tiene algo, no, no tiene nada. Fíjate, fíjate, no tiene ningún poro. ¿Viste? Impecable por donde la mires, a pesar del uso. Y ahora te digo, cómo curé mi olla. Mirá, fíjate. A ver acá, si podés apreciarlo, ¿viste? Esta, la he usado más que esta. Esta es la olla eléctrica. Fíjate, fíjate. Mirá, podés apreciar. Nada pegado. Impecable por dentro. Excelente, como recién comprada. Nueva, nueva de paquete, parece. Pero no. Tiene muchas comidas hechas aquí, en este recipiente. ¿Y sabés cómo? ¿Cómo curé, entre comillas, estas ollas? Fácil, fácil, fácil. Solamente agua y jabón. Es lo único que nuestras ollas necesitan para curarse. Nada más, quedate tranquila. Le das cuando recién vienen, ¿no? Apenas la sacás del paquete. Antes de usarla, vos agarrás debajo del grifo, la colocás, pones detergente, agua, una esponjita suave. Que no la vaya a rayar, ¿no? Una esponjita suave. Y es lo único que se necesita. Así vamos a curar nuestras ollas. Quedate tranquila, que tu olla no enferma. No tenés que pasarle ni grasa, ni aceite, ni manteca o mantequilla, como le dicen en otros lugares. Porque no lo necesita. Simplemente, y te lo dice el mismo fabricante, agua y jabón. Es lo único, un detergente suave y ahí están. Así que, a disfrutarlas, a disfrutarlas. Es lo único que ellas necesitan. No te creas lo de la cura, perdón. No creas lo de la cura. No sos quien para sanar, intentar curar una olla. No, no es así. Las que sí necesitan de cura son las ollas de barro. Pero eso será para otro programa. Porque yo tengo ollas de barro. Esas sí se curan, ¿entendés? Y de vitrocerámica también. Que sí necesitan cura. Pero estas, tranquila. Tranquilos. Que no cunda el pánico. Vuestras ollas están perfectas. No enferman. Tienen para mucho, mucho tiempo. Nos van a sobrevivir a nosotros. Bueno, si te ha gustado este video, no quiero resultar muy pesada. Si te ha gustado este video, dale, por favor, un dedito arriba. Regálame ese like, que no te cuesta nada. Y suscríbete a mi canal. Ahí podrás ver recetas en cada una de estas ollas. Y más cosas, porque para eso mi canal se llama Mi canal utilísimo. Nos vemos. Bendiciones para todos. Y comenten, por favor, qué les ha parecido. Después me cuentan. Gracias. Nos vemos. Chau.